...de teatro de Moria, ahora te cuento que hay Nazarena. ¿Qué pasó con Nazarena? Los productores vieron que Carmen Barbide anda también solita con un par de bailarines, con un espectáculo donde cuenta de su vida. Porque ella siempre le fue bien en el teatro, salvo en el teatro. Claro, exactamente. Aparte hay que contar que Carmen actúa, baila, canta, es fantástica. Bueno, dijeron, ah, los productores, qué buena idea, qué buena idea esta. Nazarena junto a Atilio Veronelli. Atilio Veronelli, que no había pasado bien el verano, que le había agarrado. Estuvo internado, estuvo jodido. Te recupero, está Barbie. Y como se llevan tan bien, son amigos, van a hacer un espectáculo juntos y van a recorrer el país de gira. Así que nos arreglamos por Nazarena y por todo, porque tienen trabajo. Porque después Nazarena se pelea con todo. Sí, pero no, por él lo quiere, Atilio Veronelli lo quiere mucho.